Todavía habían transcurrido muy pocas horas desde el hecho. La investigación se circuncribió en primer lugar a trabajar en el lugar donde se encontraba la víctima. Posteriormente, lamentablemente, con su fallecimiento se derivó al procedimiento de autopsia, al mismo tiempo que se llevaban a cabo procedimientos periciales en el lugar y fundamentalmente también la procura de testigos que pudieran dar cuenta de lo sucedido en el momento del hecho y la individualización de los autores. En ese camino se trabajó durante toda esta jornada y en la tarde de hoy se produjo la detención de una persona de 24 años, respecto de la cual ya esta fiscalía había librado orden de detención y bueno, nos encaminamos ahora hacia la realización de la audiencia imputativa que entendemos como una posibilidad que se lleve a cabo mañana jueves. ¿Esta persona podría haber sido el autor de los disparos? Eso, precisamente, las características de su participación lo vamos a manifestar en su presencia y en la de su defensor y ante el juez de la investigación penal preparatoria, pero concretamente le atribuimos un grado de responsabilidad en el hecho y estableceremos también si hubo participación o no de otras personas en el mismo. En el momento de involucrados parece ser que fue solo una moto. Hay un vehículo mencionado como interviniente en el lugar y bueno, no vamos a dar mayores precisiones respecto de otros partícipes porque todavía no se ha logrado ninguna otra aprehensión. Por el momento nos conducimos, como decíamos, a la realización de la audiencia imputativa el día de mañana respecto de este joven que ha sido aprendido en el día de hoy.